que creemos que tu dirección se haga realidad en este momento regalamos al Espíritu Santo, dice el ministerio de la música, de danza, del teatro, el de acogida, el de la tienda cada ministerio que va a trabajar regalamos, regalamos sobre todos ellos el Espíritu y la pinaventuranza sobre cada elección Dios que se tiene por camino y ya está aquí danos la oportunidad en este bello día de gozarnos de ti, de saber que tú estás vivo y resucitado de saber que tú eres el camino, la verdad y la vida y que en ti y solo en ti hay respuestas de amor Señor, creemos en ti, estamos convencidos de que tú estás vivo y resucitado bendice el trabajo que van a hacer con los niños este ministerio que conforme hace Dios en Vicky, en Fernando y en los que van a trabajar para que este ministerio tenga la fuerza de tu amor también bendice Padre Santo a todas las personas que trabajaron para este evento danos la gracia de tu amor permítenos reconocerte con el Señor en nuestras vidas bendice los que van a danzar bendice Dios todas las personas que vieron enfermas física y espiritualmente bendice el ministerio de liturgia y todo lo que vas a hacer hoy aquí Señor lo que va a hacer Guajari hoy a Ricardo, a Fernanda y a todos ellos Dios a Cristian cada jovencito Dios bendice Dios cada ministerio yo lo coloco delante de ti para que tú lo bendigas para que tú lo animes para que tú lo acompañes y para que tu misericordia tu gracia y tu amor estén con nosotros amo que se nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ¿quién pide? Cristo